Estoy muy feliz. Qué bendición. Qué chingos, parce. Si algún día llegan a preguntar ¿Es lo que más amaba Matachito? Era Colombia. Es Colombia lo que más amo. Amo Colombia. Amo la naturaleza. Me pone muy feliz. Y me gustaría mostrar todo esto. Uy, parce. Que todo el mundo conozca Colombia de la mejor forma. Porque Colombia no es guerra. No es narcotráfico. Colombia es paramos. Colombia es playas. Colombia son islas. Colombia son ríos, mares. Colombia es gente linda. Es lo más bonito. Quiero que a partir de este momento sea como ese relaje y póngale toda la atención del mundo a este video. Porque lo voy a llevar. La voy a llevar a uno de mis lugares favoritos y de mi preferencia. Pero más que eso les voy a dar las pautas y rutas para que ustedes lleguen también a este lugar y conozcan lo bonito que es Colombia. De mis lugares favoritos. De Santander, señoras y señores. Fruto de toda la cordillera de los Andes. Es un lugar muy bonito. ¡Ah, pero qué frío! ¡Qué frío! Son las 7 y 26. Pero hace mucho frío. Venimos de Bucaramanga. Bucaramanga es, pues, afortunada de tener una altura promedio de unos mil metros a 800 metros que si en dos horas llegamos al Magdalena y en dos horas podemos estar en el Pramo ya casi creo que vamos a los 2.000 metros. ¡Ah, qué frío! ¿En serio? El frío, el frío. El frío viene siendo mi crittonita. ¡Ay, no! Acabo de revisar. Estamos a 2.300 metros exactamente sobre el nivel del mar y a 15 grados. 15 grados. Que yo creo que estamos a menos. ¡Ay, eres celestial! Y, pues, yo sé que en la moto pues no estamos en la mejor moto pero es la que nos ha llevado hacia la Guajira y hasta los lugares más altos y a los lugares más bajos y todo. Pero bien, bien. Toda una buena matacho aventura en la Boxer. ¡Melos caramelos! Pero para seguir este camino, este destino la ruta es muy sencilla. Partimos desde la ciudad de Bucaramanga vía Cúcuta, Bucaramanga, Cúcuta donde pasaremos por Morro Rico uno de los barrios más populares de Bucaramanga. Salimos por toda esa carretera que es vía Cúcuta vuelvo y recalco donde llegaremos hasta Berlín Santander y ahí buscaremos la vía a vetas. Todo es muy sencillo para llegar. Igualmente pueden basarse y apoyarse en Google Maps o en Waze. Siempre que voy haciendo estas rutas y también que voy manejando estos momentos se prestan mucho para reflexionar sobre la vía como cosas que somos muy privilegiados de tener una nueva oportunidad de vía pero cada oportunidad de vía tenemos que aprovecharla al máximo. Cosas como viajar, conocer, aprender, llenar el alma de experiencias son las que escriben el libro en nuestras vidas y es algo muy importante tener un recuerdo bonito porque no todo es malo en la vida. Hay muchas cosas más bonitas que malas. Recuerden, viajar es verdaderamente vivir. Miren, discúlpeme por la grosería de no quitarme las cosas y hablar bien pero no se imaginan el frío. El frío que hace 2.600 metros sobre el nivel del mar el peaje, el picacho, el picacho en ustedes y además que para mí les doy un consejo señores moteros es una de las vías más peligrosas para mí porque trae muchísima curva caminos muy angostos y además que es muy frío que trae neblina que trae lluvia entonces tengan muchísima precaución cuando ustedes se hagan esta ruta. Es una de las mejores. A mí me encantan me encantan las curvas pero tengan precaución la bolsa a 2.600 hora señor perrito jajaja ay Dios mío chimba literal amo Colombia señoras y señores mis matachines parceros oficialmente Berlín tierra de páramos donde nace la cebolla donde se cultiva la cebolla la mejor cebolla 3.300 metros sobre el nivel del mar vamos camino ya a lo que son los páramos como tal para allá bien específicos para mostrarles a ustedes donde está el señor Fray Lejón una chimba verdaderamente digo que el amor no puede todo porque amo a Colombia y quiero mostrarles a ustedes lo mejor la re buena a ver según mi Google Maps estamos a lo que es 9 grados 9 grados de temperatura algo muy muy frío para mí porque no estoy acostumbrado el frío soy malo soy pésimo para el frío pero como ya les dije quiero mostrarles quiero mostrarles el páramos Santurban vamos para allá ya desayunamos ya estamos de los caramelos para seguir con la Matacho Aventura y reconozco reconozco que es un poco pesado por el frío viajar en moto a estos lugares es pesadísimo ténganlo muy en cuenta y obviamente vénganse ustedes preparados con buen abrigo con todo para que no sufran no sufran del frío como me pasa a mí que ni soy capaz de quitarme el casco ni nada solamente me quito el guante pero háganle la ruta la ruta rápidamente la ruta llegan a Berlín tienen que llegar a Berlín y cogen por el lado allá van a ir hacia Betas y en Betas empiezan a encontrar las lagunas y empiezan a preguntar para que ustedes lleguen rápidamente la gente es amable la gente es bien la gente es amorosa con cariño calio vamos de una vez la rebuena y ya a 3.700 metros sobre el nivel del mar seguimos el camino seguimos el camino les cuento de Bucaramanga a Berlín el camino es pavimentado es carretera nacional es bien pero lo que es Berlín hacia Betas el camino es destapado como pueden ver ustedes es un destapado pasable pasable para carritos que sean bajitos y que estén cerquita al suelo no no lo recomiendo más bien como para camionetas algo como que más alto para que no golpeen el carro el vehículo y en moto si se vienen importante traigan muchas cosas que los protejan del frío hace demasiado frío tenemos parada técnica detrás de estos pinos porque por esta parte no pega tanto el viento entonces no sé si por ejemplo vean allá pega el viento durísimo vean ustedes ahí arriba sale el viento durísimo pero los pinos no nos protegen tantico del viento es un buen lugar para descansar para como otra vez coger calorcito y hagan esta ruta temprano salgan temprano lleguen aquí por tarde a las 10 de la mañana porque en serio para que no les coja el frío y luego de haber recorrido aproximadamente entre una hora y media a dos horas con 20 minutos claramente hicimos varias paradas para descansar y ver el paisaje desde Berlín Santander hasta la parte de Betas como todo el casco urbano todo el pueblito como tal llegamos y desde ahí empezamos a preguntar nuevamente la ruta indicada para irnos como tal a las lagunas principales de toda la parte del páramo de Santo Urbano buena pregunta buena pregunta creo que es por acá y aunque no lo crean así son la mayoría de mis viajes voy a lo incierto a lo desconocido pero es lo más chévere y aventurero que yo siento y puedo vivir el ir por nuevos caminos conocer y preguntar buenos días una pregunta a la laguna pajarito derecho si ahí hay uno que a la finca si ah listo listo si si el pajarito es lo más el pajarito si el pajarito es lo más arriba ah listo listo muy amables que tenga un buen día que le vaya bien tranquila y tranquilo que si usted está viendo este video es porque voy por la ruta exacta no va a perder el tiempo pero igualmente para que usted aprenda y vea los tips que yo uso para ubicarme y llegar a los lugares quiero que tenga muy presente y muy en cuenta estas imágenes que son del camino de Berlín a Betas y de Betas como tal a la laguna del páramo de Santurbán unas de tantas para que usted después no diga que yo no le conté y le mostré cómo era el camino es uno es algo destapado para que lo tenga muy presente cuando vaya con su vehículo ¿cómo no va a confiar en mí? y a mí me lleva la energía positiva a mi alma dice que es por acá buenos días mi amigo creo que me perdí ¿están perdidos? sí es por debajo llevan todo mano derecha para la derecha ¿sí? ah sí pero bueno aunque sea le hice la visita eso sí que le vaya bien digo que por abajo y cogiéramos a la derecha ¿cierto? él sabe él sabe porque también él me leyó la mirada buenos días ¿cómo le va? bien una preguntita la laguna pajarito ¿derecho? sí ¿derechito? ya está allí allá y chube para arriba ¿para la derecha? ah listo gracias muy amable hola pelito oiga pingo y como vieron anteriormente las personas nos dijeron que ahí para adelante todo era la derecha buenos días mi amigo ¿cómo está? ¿qué tal? ¿cómo va todo? bien 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 bendito Dios bien hace rato no venía ¿construyeron esto hace poquito? sí sí yo vine después de la pandemia después de la pandemia vine señoras y señores laguna las calles y laguna pajarito páramo de Santurbán melos caramelos para mostrarles a ustedes lo que es verdaderamente la riqueza que es el agua síganme síganme les voy a dar un consejo súper importante y súper bueno una buena recomendación hagan la caminata a paso lento háganla despacio con tiempo tómense dedíquense en el tiempo el momento para dar cada paso para apreciar la naturaleza así no se van a cansar recuerden ustedes que están a una altura muy fuera de lo común acá estamos más de 3.000 metros entonces tómense en el tiempo es mi recomendación para que ustedes hagan la caminata van subiendo y llegan como a este pequeño vallecito de unos pequeños frailejones y se van a encontrar con esta pequeña montaña de rocas que está a mi espalda van a seguir caminando por al lado que está ese río pequeño y ahí cae un camino marcado pero esa es piedra es complicado entonces sigan derecho por la parte de atrás y van a llegar más fácil ya les muestro la laguna de las calles la primera laguna pajarito voy a 112 latidos por minuto es un poquito complejo y como les vengo diciendo cada vez entre más suba se aumenta la dificultad porque obviamente no es la misma cantidad de oxígeno que hay en la altura seguro seguro que sea por acá no mejor vámonos por la piedra y hacemos la de Spiderman es que hace rato no venía no sé las cosas cambian por acá llueve también vamos a optar por subirnos por la piedra más fácil vamos más a la fija vamos más a la fija el guía el guía les acaba de preguntar acá a los dos personajes si hicieron la película de Spiderman porque hay que subir la montaña esa piedra por ahí donde yo les dije que no subieran suban por ahí porque por allá nos perdemos que chimba y además vengan el resalto ustedes señores de YouTube y Facebook la única plata en el mundo que coge el agua vuelve y se la brinda el ecosistema no se la queda solita bien acaricia las nubes le dice señora nube dame agua y se la brinda el ecosistema bien señor Ernesto Pérez te amamos mira, mira, mira ah, que chimba es que vean ustedes ahí se ve claro ejemplo que ahí está la gotica de agua es una planta bien compañerista amigable bien bonito que belleza afortunados creo que llegamos que chimba y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!